Sí, el pequeño no es más crucioso. El pequeño no es muy chata, tan lucha. No. Pero ahí no. El otro sí es histriónico. El otro sale. Sí. El mayor Juan. No, Juan es muy chiquito. Juan es el mayor. No, Juan no es. Juan no es. Juan no es. No es que llamas. Juan es que... No, pero no, pero... El pequeñito Tomás. Tomás. Tomás es el pequeño. O Tomás es el mayor. Ya me tiraste que a pintarte. Hacías buscar porque no podía. Que siempre tenía muchas vulneraciones. No. Ay, pero qué maravilla. Qué maravilla. Pasan esos camiones justicos por ese puente. Sí. Y por favor, clavemente a esa Bogotá. Lo que son las escrituras. Y la carta es afirmada. Lo de servicios públicos. Necesito que nos vaya a pasar el vencimiento. Porque hay que pagarlo. Le voy a pedir el favor a tu mamá. Porque necesitamos dejar eso pagado. Porque para dejar todo ya listo con los... No, no. No, no. Es verdad esto por aquí. Es un éxito ahí. Porque uno viene en el tren antiguo tan bonito. Y uno quiere ver como es. Mira. Gracias. Y cuando entra a ver la primera un éxito. Esos ahí. Y, pues, ni bonito tampoco porque no es bonito. Si no, es un edificio moderno. Ah, o sea. Éxito. Encantado. Esclehó de la noticia que llegara a 맡 San savoir. O sea. Casa fuera de las reglas. Oas, ya espero que tengas el miedo. Y, de las premieres, tremendas, уж我說�ässis espérate cuidado. Gracias. ¡Gracias!